el pacto histórico en fila baterías para convertirse en partido único sin embargo siguen las fuertes pujas internas el pacto histórico la coalición que llevó al presidente gustavo petro a la presidencia y que logró más de dos millones de votos en el 2022 para obtener 51 escáneos en el congreso busca convertirse en partido único como la principal salida viable que tiene para mantenerse vigente en las elecciones del 2026 el problema es que aunque todos concuerdan en que ese es el camino sigue reinando las dudas y las diferentes opiniones de cómo deberían lograrlo y por eso aún no es claro que alcancen ese objetivo semana conoció que al interior de las principales colectividades sigue habiendo fuertes diferencias y opiniones que no han permitido avanzar en ese propósito la colectividad más grande dentro del pacto histórico es el polo democrático alternativo uno de los partidos más tradicionales de izquierda en donde reinan los egos y la diversidad de opiniones aunque fuentes al interior de la colectividad dijeron que ya hay consenso para irse al partido único del pacto lo cierto es que diversas voces consideran que eso debilitaría la colectividad y podría generar que pierdan lo que hasta ahora han logrado hay un sector en el polo que cree que no necesitan aliarse con los demás partidos de la izquierda porque sólo son fuertes y así podrán seguir logrando escaños en el congreso como lo han hecho los últimos años otra de las grandes colectividades del pacto que están en discusiones similares es la colombia humana el partido del presidente gustavo petro que recientemente la visó su asamblea en medio de dudas e interrogantes por la elección de la senadora gloria flores como presidenta de la colectividad lo que demostró que para algunos sectores sigue reinando la ley del bolígrafo en la que los principales líderes son los que toman las decisiones sin consultar a las bases precisamente por las decisiones que se tomaron en esa asamblea y que generaron molestia al consejo nacional electoral CNI llegaron varias impugnaciones que piden que se anule esa convención y lo que allí se decidió semana conoció que el CNI ya se abrió indagación preliminar a una de las demandas y se decretó practicar pruebas porque se habría cometido varias irregularidades en las decisiones que se tomaron en la asamblea por lo que cabe la posibilidad de que se ha anulado lo que se eligió allí precisamente los partidos del pacto se encuentran en temporada de conversaciones donde el tema principal será si se unen o no al partido único en la colombia humana hay diferencias entre varios líderes pero sobre todo algunos reclaman que no solamente se tomen decisiones desde arriba y no desde las bases uno de los que ha adelantado esa cruzada es el ex superintendente de servicios públicos de aboberto quiroga semana conoció que al exfuncionario petro le ofreció otro cargo dentro del gobierno pero él prefirió dar un paso al costado con el propósito de liderar esta unión de partidos alrededor del pacto en la colombia humana pero desde las bases quiroga estaría buscando que no vuelva a suceder que se elija nuevamente a dedo a los líderes de la colectividad y a quienes los van a representar en el 2026 en el caso de la unión patriótica up realizaron su octavo congreso en el que el tema principal juez durante el 7 8 y 9 de noviembre se reunieron en bogotá para discutir esta propuesta de fondo votar y tomar decisiones gracias al liderazgo de la senadora aida abella y el representante a la cámara gabriel becerra que han estado en conversaciones con los demás líderes del pacto histórico se tomó la decisión de respaldar la idea del partido único otra de las colectividades que realizará pronto su convención será el movimiento alternativo indígena y social maíz en el que también se discutirá este tema en el país la situación es complicada ya que la colectividad cuenta con protección constitucional y por lo tanto tiene garantizadas las curules en el congreso por la representatividad indígena sin embargo bajo la jurisdicción del maíz está la senadora maría jose pizarro y los representantes david acero y aráctito landíguez tres de las principales figuras del petrismo por lo que estarían buscando alternativas para salir de la colectividad sin ser sancionados ni quedar inhabilitados en ese sentido todavía hay profundas dudas y un camino espinoso si logran tener consensos entre los partidos para unirse en una sola personería jurídica posteriormente tendrá que dar el debate de cómo se organizarán cómo elegirán directores delegados entre otros trámites administrativos sin embargo el tema de fondo es cómo se escogerán los candidatos al congreso de las próximas elecciones ya que algunos piden que se renueven los liderazgos y se le dé la opción a otros que vienen del proceso de tiempo atrás sin duda esta será la mayor discusión por eso algunos ya proponen que se pueda realizar una consulta popular en la que se escojan esos candidatos sin embargo no es claro si quienes estén liderando hoy la colectividad quieran soltar ese privilegio no Gracias por ver el video.